La tarde de el martes 17 de diciembre de este año 2013 ocurrió una situación sui generis en el estado de Michoacán, ocurrió en Morelia, fue cerrada toda avenida Madero, fue cerrada la calle Real desde Villalonjín hasta el monumento, el obelisco al general Lázaro Cárdenas había un problema para circular por el bloqueo de una de las principales arterias de la capital del estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque también fue momento de una movilización policíaca sui generis, encabezada por el secretario de seguridad pública en la entidad, el general Alberto Reyes Vaca. una movilización denominada marcha por la paz, que fue convocada por la confederación patronal de nuestro país, por la COPARMEX. Esto con motivo, también dijo el general, uno de los motivos era el ayudar a que los ciudadanos cambiemos esta percepción de inseguridad que tenemos. Buscar cercanía con la ciudadanía y también dar cuenta de la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos. Presencia sí de la sociedad civil, en este caso decimos sociedad civil, pero debemos de decir exclusivamente COPARMEX y algún otro grupo empresarial que se pudo movilizar. Presencia enorme de elementos de seguridad pública, sí también, que más que una marcha por la paz, parecía una parada militar. Luisa León es quien encabeza la COPARMEX aquí, en el estado de Michoacán. La dirigente empresarial realizó un reconocimiento a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, así como a ciudadanos que lamentablemente han perdido la vida a manos de la delincuencia. A esta movilización, en cuanto arribó a la plaza Melchor Ocampo, también se unió el arzobispo de la arquidiócesis de Morelia, don Alberto Suárez Cinda. El general Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad Pública en la entidad, se dijo agradecido por la participación de la sociedad en esta marcha. Estoy emocionado, es un reconocimiento de la sociedad civil y la verdad, yo siempre he pugnado por eso, la participación ciudadana y me parece que ahorita voy a aprovecharme de esto. La sociedad está organizada, les voy a pedir que me permitan involucrarme con ellos para poder hacernos un trabajo un poco más sencillo. Estoy en verdad muy agradecido por este reconocimiento. Yo estoy muy agradecido por este gesto de la sociedad civil, de verdad es un reconocimiento inmerecido, todo, hay que aplicar todos los recursos posibles, siempre que sean buenos, que sean sanos, no todo se gana con disparos, ni mucho menos, no, hay muchas formas de hacer las cosas y esa es una de ellas y de veras se los agradezco mucho. Una movilización por la paz convocada por la Coparmex en la que participan fuerzas policiales armadas y en la que se rinde homenaje a elementos caídos uno según el propio general Reyes Vaca. Uno de los objetivos que también se buscó, como ya lo escuchó, es el lograr que la sociedad cambie su percepción de la policía. Aquí lo explica el general Reyes Vaca. Es lo que pretendemos, esa es la intención, tenemos que, tenemos que empezar, yo creo que ya empezamos, ojalá lo podamos lograr en algún tiempo inmediato, pero esa es la intención, que cambie la percepción de la gente sobre el personal de seguridad pública. Que cambie la percepción de la gente sobre el personal de seguridad pública. Bueno, esta movilización policiaca pacífica estuvo encabezada por el propio Reyes Vaca, por Luisa León y también por el jefe de la Policía Federal en el Estado de Michoacán, el comandante Teófilo Gutiérrez Zúñiga. No entendí, todavía no entiendo bien cuál fue o cuál se buscó que fuera el mensaje, de verdad. Ni tampoco entiendo por qué se destaca la participación de la sociedad, la sociedad ni enterada estaba. Fue un grupo empresarial, fueron grupos dentro del ámbito empresarial los que formaron parte de esta movilización. Pero decir que es por la paz, cuando vemos más policías armados que personas con un globo en la mano, creo que al final no era el mensaje que se pretendía dar. Es lo que creo. Pero seguramente ya lo estarán analizando en la Secretaría de Seguridad Pública, qué querían hacer y qué fue lo que pasó. ¿Usted qué piensa? Creo que lo debemos discutir porque todos estamos en la misma frecuencia.